¿Por qué Australia es el país más peligroso del mundo? En Australia te encontrarás con algunos de los insectos más mortíferos del mundo, como la araña de tela de túnel que podría matarte. Y no nos olvidemos de esos monstruosos cocodrilos, pitones gigantes y, por supuesto, el demonio de Tasmania. Mira las 9 razones por las que Australia es el país más peligroso del mundo. 9. Los bichos más mortíferos del planeta Empecemos por esos horribles bichos por los que Australia es tan famosa. Aunque los insectos son abundantes, Australia es conocida por sus arañas. ¿Sabías que hay al menos 10.000 especies de arañas, aunque los científicos solo conocen 3.600 de ellas? Aunque no todas son mortales, hay dos que pueden hacerte gritar o matarte al instante. Una de ellas es la araña de tela de embudo de Sydney, que es tan peligrosa que no te gustaría estar ni siquiera a 3 metros de ella. Su picadura puede causar una agonía insoportable, dificultades respiratorias, convulsiones y una presión arterial alta. El veneno puede matar en cuestión de horas si no se trata. Lo extraño es que su veneno no es tan mortal para otros animales como para los humanos. Los perros, gatos, ratones y los conejillos de indias se lo quitan de encima, pero nosotros, los humanos, mala suerte, nos morimos. 8. Saltis Los cocodrilos de Australia hacen que el monstruo de Lake Placid parezca manso en comparación. Hay algunos reptiles monstruosos de aspecto real que osmean y merodean por los pantanos y ríos. Los cocodrilos de agua salada son conocidos como saltis en Australia, aunque no hay nada de cariñoso en un dinosaurio moderno. Mira a Cassius, el mayor cocodrilo de agua salada en cautividad, que por cierto, se parece a Godzilla. El cocodrilo de agua salada es el mayor cocodrilo vivo del mundo, y según los científicos, el animal con más probabilidades de comerse a un humano. Hay algunos que pueden llegar a medir hasta 7 metros de largo y pueden llegar a pesar 997 kilos. Son nadadores excepcionales y se les ha observado en muchas ocasiones en alta mar, por eso suelen adentrarse en las aguas de las playas de la costa australiana, donde los ataques no son infrecuentes. Los saltis son los clásicos depredadores oportunistas, que acechan bajo la superficie a lo largo de la orilla del agua, a la espera de que una presa potencial se detenga. Comen cualquier cosa que se mueva, incluidos búfalos de agua, monos, jabalíes y tiburones. Una vez que tienen a su presa, es el final. Número 7. La medusa caja. Por si los paseos por las playas no fueran peligrosos, una de las criaturas más mortíferas de Australia se encuentra en sus aguas, y conocida como la gelatina de caja australiana, cuyo veneno es tan potente que se sabe que puede matar a personas en solo 3 minutos. El bello oleaje atrae a bañistas y surfistas por docenas. Pero luego, si tienes mala suerte, no te quieres imaginar la horrible pesadilla que puedes vivir al ser picado por una de estas criaturas. Considerado uno de los animales más venenosos del planeta, la picadura es tan dolorosa que estarías mejor en el infierno. Puede causar parálisis, heridas, una sensación de quemazón como si te acabaran de marcar con un hierro. Está dotada de miles de células urticantes que utiliza para cazar pequeños peces, invertebrados pelágicos como cangrejos nadadores o gambas. Pero si aparece un humano, la medusa no hace excepciones. Por eso, en la mayoría de las playas, se advierte a los bañistas que lleven equipo de protección mientras nadan. Número 6. La planta del suicidio. Ahora, ¿por qué una planta sería tan peligrosa? La Jimpy Jimpy es una planta que crece en Australia, conocida también como árbol urticante. Es muy peligrosa al tacto. Es famosa por su insoportable picadura que puede durar horas. Las víctimas han comparado su picadura con la de ser quemado por un ácido caliente y electrocutado al mismo tiempo. Toda la planta está recubierta por una fina pelusa de agujas venenosas y, además, en verano se desprende, por lo que es muy fácil que te piques y andas cerca. Si te pica, no puedes quitar las agujas con unas pinzas. Son demasiado finas y densas. Lo mejor es arrancarlas todas a la vez con cera caliente. Los investigadores han informado que incluso les han picado las hojas secas que habían conservado durante casi un siglo. La botánica Marina Hurley, que estudia la planta, acabó en el hospital con una alergia tan grave que los médicos le aconsejaron que no volviera a entrar con la planta. Lo más sorprendente es que la planta daba frutos y hay animales como los pájaros, insectos y mamíferos autóctonos australianos que no tienen ningún problema en mordisquearlos. Eran los humanos, los perros y los caballos los que sufrían su ira. Todo lo que rodeaba a la Jimpy Jimpy grita, no te acerques. 5. Tiburones Australia sin tiburones no sería Australia. Desde las 400 especies de tiburones que existen en el mundo, 180 están en ese país. Pero no todos son peligrosos. Hay tiburones martillo, peces sierra, tiburones nodriza y también el tiburón arpón y el tiburón nodriza gris, que están en peligro de extinción. Pero cuando se habla de tiburones, hay que referirse a algo amenazante. Y ahí es donde entra el Gran Blanco. Sí, Australia es el hogar del gran tiburón blanco. Las autoridades han observado un aumento de la población de tiburones en las aguas australianas, donde solo en 2020 se registraron más de 21 muertes por ataques de ellos. Las cifras dicen que hay alrededor de 5.500 grandes tiburones blancos en Australia, y eso es suficiente para dar escalofríos a cualquiera. Son monstruos del mar, y pueden llegar a medir 6 metros y pesar hasta 3.000 kilogramos. Mirar a un gran blanco podría paralizarte de miedo, porque todo lo que vas a ver es una boca gigante con filas y filas de dientes. Lo único que faltaría sería la música del dum-dum, dum-dum de tiburón para completar la experiencia. Número 4. Clima e incendios forestales. No solo la fauna es peligrosa en Australia. La naturaleza puede causar estragos, y los incendios forestales son grandes desastres naturales. El clima y el tiempo son inestables. Hay olas de mar que parecen tsunamis y fuertes corrientes tan peligrosas que está prohibido nadar. Y el sol, vaya, con el calor australiano podrías freír un huevo. Pero entre los fenómenos naturales, aunque sean extremos, no hay nada que supere la furia de los incendios forestales. Si bien la estación seca es una catástrofe natural en todo el mundo, los incendios que asolaron Australia en 2019 y 2020 fueron un mega desastre. Conocido ahora como el verano negro, los incontrolables incendios ardieron sin descanso durante semanas, en Nueva Gales del Sur, el noreste de Victoria y el territorio de la capital australiana. La enorme conflagración ardió a más de 18,6 millones de hectáreas de terreno, destruyendo 5,600 hogares y causando 36 víctimas humanas. Costó al país casi 4,400 millones de dólares, pero el resultado más trágico fue el desplazamiento de la fauna. Cerca de 3,000 millones de animales murieron o fueron desplazados en lo que ahora se considera una tragedia monumental en la historia del país. Número 3. Demonio de Tasmania. ¿Es necesario decir más? Australia es el hogar de esta criatura única. Puede que los demonios de Tasmania no sean el animal más peligroso de este video, pero estos tipos salvajes, si les provoca, no dudarán en atacar. Por algo se les llama demonios. Este marsurpial fue observado por primera vez por los primeros colonos europeos que al oír misteriosos gritos encontraron un animal parecido a un perro con orejas rojas, mandíbula ancha y grandes dientes afilados. La visión de este temible animalito los llevó a llamarlos demonio. Pueden tener un aspecto feroz, pero prefieren escapar o luchar. Sin embargo, tienen mandíbulas poderosas y cuando muerden, pueden causar heridas graves. Número 2. Pitones. He aquí otro reptil mortal con el que no querrás meterte. En Australia hay 15 especies de pitones, que representan una cuarta parte de todas las serpientes. Son quizá las serpientes más frecuentes que se observan en los patios de los suburbios, siendo la pitón de alfombra en Queensland y la pitón de diamante en el este de Nueva Gales del Sur y Victoria las más frecuentes. La mayor pitón de Australia es una belleza llamada pitón amatista. Puede llegar a medir 8 metros de largo. En resumen, las pitones no solo son enormes, sino que se pueden encontrar en todas partes. Y entienda esto, son una amenaza para cualquier persona. Incluso los murciélagos lo tienen difícil para escapar del poderoso dominio de estas gigantes bestias. Es un espectáculo increíble. Número 1. Las arañas del cazador. Conoce tu peor pesadilla. Y si tienes aracnofobia, ni siquiera deberías mirar a una araña cazadora que se parece a Aragog de Harry Potter. Las arañas cazadoras australianas son miembros de la familia Sparacidae y son bien conocidas por ser las tarántulas peludas de las paredes de las casas que asustan a la gente. Un incidente perfecto relacionado con estas pesadillas fue cuando Larry Clare de Dunsville, Queensland, regresó a su casa y encontró una escena espantosa acechando en su techo. Se trataba de una monstruosa araña cazadora cuyo cuerpo era más grande que una mano humana. Por suerte, consiguió ayuda y la araña fue retirada. Estas arañas gigantes peludas son venenosas, pero no son mortales, aunque la picadura puede provocar mucho dolor. ¿Aún quieres visitar Australia? Bueno, también es un país precioso, de eso no hay duda, y que es un pequeño o gran riesgo de vez en cuando.